Queremos felicitar En este canto al siervo del Señor Y desearle muchas bendiciones En la obra de nuestro Señor Predicando el mensaje de Cristo Porque a eso el Señor te llamó Predicando el mensaje de Cristo Porque a eso el Señor te llamó En Jeremías 3.15 Nos dice nuestro Señor Que nos daría pastores Conforme a su corazón Para que nos apaciente Conciencia y con mucho amor Para que nos apaciente Conciencia y con mucho amor No desmayes hermano querido Apacentando la obra de Dios Que cuando venga el príncipe de los pastores Recibiremos la corona incorruptible Que cuando venga el príncipe de los pastores Recibiremos la corona incorruptible En Jeremías 3.15 En Jeremías 3.15 Nos dice nuestro Señor Que nos daría pastores Conforme a su corazón Para que nos apaciente Conciencia y con mucho amor Para que nos apaciente Conciencia y con mucho amor Conciencia y con mucho amor Conciencia y con mucho amor